Música Música La casa es feliz Cormita de amor Elévame con tu viento Contigo me quiero ir Cormita mojame los labios Quiero alimentarlos Con tu suave boca Aunque me ahogue con lluvia Dispensar de ganas de amarte Con tu pasión Tormenta de amor Azul de mi corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de reyes Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor Elévame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor Tormenta de amor Tormenta de amor Tormenta eres tú A que se sienta la brisa Tormenta eres tú De tu aire Que asolta mi corazón Tormenta de amor Que asolta mi corazón Para mi vida y mi ilusión Tormenta eres tú Mójame los labios Con tu sueño Con tu sueño en boca Ella se hizo deseo Tormenta eres tú Y siento que su piel Mófeda me lleva Directamente hacia el infierno Si el dono es amor Pero que es esto Si el dono es amor Pero que es esto Y no te vamos a dejar esta sana Repetir la autoridad de sexo Diciendo que su piel Mófeda me lleva Directamente hacia el infierno Si el dono es amor Pero que es esto Si el dono es amor Pero que es esto Si el dono es amor Pero que es esto Ella se hizo deseo Si el dono es amor En una noche de invierno Si el dono es amor Pero que es esto Juntos de un lado Si el dono es amor Nos olvidamos del tiempo Si el dono es amor Pero que es esto No se puede negar Que lo he intentado De salvar a toda costa Este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote La razón No podríamos seguir El dono es amor Y en nuestras vidas No podríamos seguir Piensa bien El engaño comenzó Sin darnos cuenta Obultándonos De frente De la verdad Escapando De nosotros Poco a poco Nos sentimos En un par De falsedad Cada cual Tenemos mundos Construidos Cada cual Tiene un camino Que seguir Somos líneas Paralelas Que aunque quieras No podremos jamás Del menos Lo que era Incidí Pero que yo Estoy Con ella Y tú Tú estás Con ella Todo me Será la pena Escapado Como puede ser Pero que yo Yo estoy Con ella No, 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 no. Tú estás con él, tú estás con él, yo, yo estoy con ella, que es un doble problema, tú, tú estás con él, que no se puede negar. Me despisto en esta noche, bailando en mi soledad, mi pareja es una radio, el abanico y mi sopor, esperando por su amor, yo no puedo ni pensar. Me rodeo en las paredes, donde estoy allá no está, mi teléfono pregunta, ¿por qué no me llamará? Me ha marcado esta impaciencia, puede buscarlo.